En redes sociales circula un video en el que presuntos integrantes del cártel del Golfo, CDG, se llevan el cadáver de uno de los supuestos narcotraficantes. Quien murió tras un enfrentamiento con otro grupo del crimen organizado rival. Como te informamos, los hechos se registraron en la carretera Reynosa-Río Bravo, frente a un conocido restaurante en el estado fronterizo de Tamaulipas en México. En las escenas se ve a al menos tres sujetos, dos de ellos moviendo el cuerpo, mientras otro más vigila la zona con un arma de grueso calibre, esto a pesar de que el lugar está sumamente transitado. Las imágenes fueron captadas por un ciudadano que pasaba por el lugar en donde el vehículo del presunto sicario se encontraba con señales de bala y evidentemente chocado. El cuerpo es depositado en el maletero del vehículo en el que presuntamente se dieron a la fuga antes de la llegada de las autoridades que se tuvieron que conformar con recoger el desastre que los delincuentes habían ocasionado.